Como rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quiero dirigirme a la comunidad sanomarquina, a los docentes, a los alumnos, a los trabajadores administrativos. En estas fiestas navideñas, quiero aprovechar para saludarlos y agradecerles por su colaboración, por contribuir en el progreso de nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para el año 2019 nos espera grandes retos y hacer que la Decana de América sea la mejor universidad del país en investigación y en calidad académica con inclusión social. Y para lograrlo, espero seguir contando con el apoyo de cada uno de ustedes. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2019! Familia San Marquina, que la unión y la paz reine en cada uno de sus hogares. Un fraternal abrazo sanmarquino. ¡Feliz Navidad! Sal承 Amén abrir